Bueno, amigas, amigos, bienvenidos. Estamos en medio de un vivo de Twitch y vamos a reaccionar a la anécdota de los chinardos. La anécdota de Momo de los chinardos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el precalentamiento para mañana que viene la velada donde Momo se va a estar enfrentando a virus. Vimos ya lo que fue la rueda de prensa y el pesaje. Una locura y por eso ahora una recomendación que me hizo mi amigo Omar Miranda de reaccionar a la anécdota de los chinardos porque no la conozco y bueno, si recordamos que al principio de lo que fue la rueda de prensa cuando aparece virus aparece disfrazado del chino haciendo ser chistoso, regalando chocolate que no sé qué para mí le van a dar una paliza a virus tremenda y si no es así tampoco importa pero seguramente Momo va a dejar todo en la cancha. Y eso es lo que más nos gusta a los argentinos. Así que genial Momo, te vengamos un montón. Bueno, ya tenemos todo listo. A ver si me acompañan. Me acompañan, si no me acompañan pueden irme la gente que me está viendo este video en YouTube puede venir a vernos y a charlar con nosotros un rato en Twitch y la gente que está en Twitch puede ir a ver a YouTube qué es lo que pasa. Así que nada, amigas, amigos, vamos con la reaccion a la anécdota de los chinardos. Bueno, cuestión que estaba yendo al mayorista a hacer las compras. Pará, estúpido, pará porque hoy te ganaste todos los números. Se arregló todo. No, 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 no. Si está sacado acá el amigo. Vamos a seguir el volumen porque tiene volumen bajo. Ahí está. Bueno, agarro y me fui a hacer la compra mayorista con un amigo, un amigo de chiquitito, sí, el chile, épico. El loco vivió en Chile mucho tiempo, es amigo mío. Bueno, cuestión que estábamos haciendo la cola de los chinardos y cuando estábamos haciendo la cola, ahí los mayoristas son changos zarpados porque van los de los supermercados a comprar ahí. Ah, agarro. Cuestión, viene una chinita y me pone dos changos cargados perdiendo dos autos encima. Bueno, contada rápido. Pará, estúpido, los detalles son los más lindos. Agarro y le digo, mirá, disculpame, así en este tono se lo dije porque no me gusta hablarle mal a nadie. Disculpame, mirá, estábamos nosotros acá en la cola, yo porque capaz que te... Bueno, no, la china se hacía la que no hablaba. Bueno, bueno, se quedó al costado. Cuestión que nosotros empezamos a esperar, estábamos esperando a que venga, digamos, a que nos toque a nosotros, a que nos toque a nosotros estar en la caja. Cuando nos va a tocar a nosotros, viene un chinardo a la esposa del changuito de la mina y las quiere empezar a bajar. Entonces le digo, mirá, maestro, recién estoy hablando con tu mujer, no sé si es tu mujer. Le dije, estábamos nosotros, dice, ah, vamos a ver si está a hotel, que no sé qué. Fue y le preguntó a la cajera, ¿quién estaba? No, no, dice, ya le dijeron a tu mujer, no sé si es tu mujer, le dice que estaban ellos esperando en la cola. Entonces el chinardo salte y dice, poné cámara de seguridad, cámara de seguridad. Entonces dice, mirá, nos vamos a poner la cámara de seguridad para ver quién estaba en la cola. Entonces le digo, mirá, flaco, mirá que me iba a poner a pelear por quién estaba o no estaba, pero estaba yo. Te pido que por favor bajes las cosas. O sea, no bajes las cosas. Ni me miró el chino, ni se moqueó. Bueno, termina de pagarle el chabón que estaba delante nuestro. Y el chinardo, a pesar de lo que le dijo a la cajera, lo que le dije yo, empieza a bajar las cosas. Adelante mío. Y ahí me calenté para la mierda. Entonces agarré, puse la, agarré el chango, no sé qué mierda tenía puesto ahí. Digo, disculpame, vos querés que nos caemos bien a trompadas? Le digo, ¿cuál es tu problema? Claro. ¿Sabes lo que hizo el chino? Un enfermo. Se agarró, se puso así y me dijo con toda la tranquilidad del mundo, me dice, ¿querés pelear? Vamos afuera. Yo dije, uh, este chino sabe algún arte marcial. Digo, ya no puedo aflojar. Estaba medio grosito. Cuando voy, le digo, vamos a pelear, la concha de tu madre. Agarro, me saqué el reloj. La gente se empezó a abrir de la cola, donde decían, acá se pudre todo. Claro. A ver, quiero que entiendan que estas cosas pasan en Argentina. La gente se pelea por los lugares en la fila. Este, más allá de que sea, en este caso, la anécdota de Momo es con un chino, una persona de China, chinardo, como dice él, que tampoco lo dice. A ver, yo no creo que Momo critique a la masa, sino que él va al individuo. Yo hago lo mismo. O sea, yo nunca critico a una masa. Yo siempre cuando critico a alguien, critico al individuo. ¿Entendés? En este caso, bueno, era un individuo de China que hizo una estupidez en la fila, que es colarse, y generó el malestar. Pero así como esta persona era de China, hay gente que es de China, de Argentina, y de cualquier otro país en el mundo, hay gente pelotuda. Entonces, el chino empezó a afilar, como parece, y cuando me estaba por ir, agarra el chino y me dice, ya fue, Momo, dejalo, no te vas a poner a boxear en un supermercado. ¿Qué es lo que oculto ahora a boxear? Bueno, cuando estaba por pasar eso, viene un repositor a preguntar qué era lo que pasaba, qué sé yo. Entonces, me llama a mí y me dice, che, flaco, vení. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, le digo, mirá, no, pasó esto y otro. Preguntale a la cajeta, le digo, ella estaba de testigo de todo lo que pasó. Va y le pregunta, dice, no, no, sí, estaban los chicos, pero ellos empezaron a bajar las cosas, que no sé qué. Y viene el chinardo y le dice, que estaba yo primero, que nací qué. Entonces el chabón dice, nada, yo con vos no voy a hablar nada, dice. No tenés que gritar, estaba hablando con él. Claro. Bueno, cuando estaba en un momento, se abre otra caja. Nos abren una caja nada más que para cobrarnos a nosotros para evitar el quilombo. Abren la caja y me dicen, chicos, pasen por acá. Listo, le digo, todo solucionado, maestro. Gracias, le digo al repositor. El repositor se da una vuelta y el chinardo le dice, andate a la concha a tu hermano. Y el loco se da vuelta y le dice, ¿cómo me dijiste, chino, hijo de puta? El repositor al chino. Claro, claro. Cuando el repositor le dice eso al chino, se le va el humo al chino. Le digo, nada, pobre chabón, lo van a echar del trabajo por pelearse con un chino, una pelea que empezó conmigo. Claro. Entonces yo me pongo a separar, le digo, maestro, no te pongas a pelear acá, es tu trabajo. Yo si me peleo no pasa nada, pero a vos te bajan. No, que ya fue, que qué sé yo. Entonces cuando el chino se sintió resarparo, ¿entendés? Se sentía que bardeba todo ahí, yo soy el más capito, y nada, que no pasa nada. Bueno, cuando me estoy yendo, paso por atrás del chinardo, onda, ahí para irme, pero ni cerca pasé. Agarra al chino y me dice, sí, sí, anda hijo de puta. Cuando me dijo así, se me fue toda la paciencia. ¡Yo lo mato! A ver, a ver, yo soy serio pelea, pero a mí estas cosas me vuelven locos, boludo. Yo lo mato, lo mato, lo mato, y por ahí me mata el chino a mí, pero no me importa, no me voy a quedar con la bronca. Lo agarré del cogote, como siempre hago, para que no se me pueda mover. ¡Bum! Lo emboco. Cuando lo emboco, el chino cae. Cuando cae el chino, todos gritos, no sé qué mierda empieza a pasar. Cae una china, la de la cola, con eso un llavero, no les miento, no hay nada del tamaño de ese llavero. Era un llavero en forma de rectángulo, así de plástico que te dan en la parte de golosinas, que tiene una llave, para abrir el bolsito que te dan. Y la china, hija de puta, me pegaba así en la cabeza, y... La concha de tu madre tiene una china colgada, empecé a girar así la china, volaba, vuela la china. Cuando vuela la china, agarro, y no sé cómo mierda pasa, me cae el otro chinardo. Cae el otro chinardo, y viene el chile, que es así de chiquitito mi amigo. Lo único que hacía era bardearlo así, lo bardeaba así. Pero dijo, boludo, me van a matar, cae ese ch... Me encanta el amigo de Momo allá atrás, que escucharon toda la historia de vuelta, como que se ríe, como que no, y... Entonces está ahí atrás como... Chinardo chiquitito. Avalando todo. Cuando cae ese chinardo ch... Y de fondo no sé si tiene alguna foto de algún grupo chino japonés ahí de... No sé si tampoco. Chiquitito, me empieza a decir, eh, que no llegué, que no llegué, que no... Y digo, vos también querés, le digo chino, la concha de tu madre, dale... Yo ya estaba resarpado. O sea, estaba toda la fila de gente lleno, que se empezaron a ir como para atrás, porque vieron que el boxeo estaba ahí. Estaba en la cola. Bueno, cuando empezamos, veo que en un momento... Bueno, el chino que se había acostado ya se levantó. Tenía toda la boca rota. El otro chino que quería boxear, se quería boxear con el chile. Y cae uno, onda Jackie Chan, eh, se lo juro, por mi madre. Vieron la película... No sé si vieron... Busquen Jackie Chan en Google. El chaval está vestido igual. Camisa blanca adentro de un pantalón negro con zapatos de punta. Y estaba así, y me miraba y... Esa era la cara del chino. Yo dije, este chino está re calzado, este chino es un hierro, me mata ahora. Después le voy a contar la historia del chino. Cuando pasa todo esto, ya después medio que empiezan a venirse todos los supermercadistas, o sea, todos los chinos de todos los supermercados que compraban ahí, y me empiezan a bardear a mí. Y yo me sentía un nazi. Y viene un gordo que estaba haciendo la fila... Otra cosa, el gordo quería boxear y me dice, maestro, yo vi todo, yo te banco. Vamos a poner afuera. ¡Joya! Dije, me banca el gordo. ¡Una cosa pasa! ¡Una cosa pasa! Con un repositor... ¿Qué pasa aquí dentro? Fuerte. Cuando cae el gordo ese, estaba con otro chabón que estaba con él, un negro, que le faltaban todas las teclas del piano, y no hablaba. Y dijo, eh, no sé, negro, vení urticaria, vení para acá. Y cuando viene el chabón... Es el típico amigo que quiere participar en un video, pero no se anima. ¿Viste? Se me aparece en el fondo así, le está interrumpiendo la historia de Momo. ¿Cómo? Eso, amigo de gente que hace videos, no lo hagan. Por favor, porque al sol nos cuentan muchos otros videos. O sea, necesitamos una concentración, estamos contando una historia. Tenemos que seguir el hilo de lo que pasó más allá de lo que sea un recuerdo vivido. O sea, si te pones a hablar atrás mío, es una falta de respeto. O sea, no sé si Momo lo habrá sentido así, pero yo como color de contenido, o como youtuber, o como streamer, o como lo que sea. O sea, cuando pasan esas cosas, me molestan. Porque estoy concentrado haciendo algo en ese momento. ¿Entendés? Y estás interrumpiendo, estás como rompiendo de una forma bastante agresiva lo que estoy creando. Y no está bueno. ¿Me entiendes? O sea... O si no, participá, vení contar historias. Te dan cuenta, estamos grabando. Estamos grabando, no rompá la pelota, ¿me entendés? Así es, básicamente. Es eso. Dije, listo, acá ya tengo re banca. Bueno, viene el gerente. Entonces le digo, loco, lo único que te pido es, yo tengo que cargar las cosas en el auto. Espérame, hagamos una pausa. Miren la cara de la amiga de Mo. Qué increíble esto. Es muy fuerte. A mí un chino me llega a tocar el auto, y yo te juro que mato. Un chino acá le meto un matafogazo en la cabeza, le dejo el cerebro tirado en el piso, y después sos vos el siguiente, te digo. Porque a mí me llegan a tocar el auto, y los mato a todos, hijos de puta. A todos los chinos acá dentro te mató. Te hago un quilombo bárbaro. No, no, te juro que lo que menos queremos es que esto siga. Ahora van a venir los repositores y te van a acompañar hasta el auto. Bueno, cuando pasa lo de eso, yo me sentía, no sé, Rocky cuando está saliendo para pelear con el pueblo querido en las dos, lleno de gente atrás, re picante. Salían todos los repositores atrás mío, yo así, uno me llevaba al carrito, y entra un flaco y me dice, hey, pibe, no salgas, mirá que está el chino esperándote afuera. ¿Qué es urticaria? Urticaria, me da boludo, que te agarra las articulaciones. Entonces, estoy saliendo, y miro para todos lados, digo, no está el chino. Bueno, no me esperó, y en un momento veo que viene corriendo el chino con una llave y cruz. Yo dije, me mata, si corro, el chino corría más rápido que yo, porque era flaquito, una cosa que corría con un fierro, si corro me pega con el fierro en la espalda. Entonces lo esperé, paradito, onda, si viene con el fierro, mejor que, si no me pegaba con el fierro, que se agarre, le agarraba la cabeza y le pegaba contra el piso, hasta sacar el cerebro y me lo comía. Bueno, cuestión, cuando yo digo, nadie hace nada, digo, viene el chino con un fierro y todos lo miran, y un repositor crack. Me encanta, me encanta, es un genio. Lo dejó pasar, onda, por ejemplo, este del repositor, y el chino ya estaba por acá, adelante, entonces cuando estaba adelante lo tacleó, cayó el chino al piso, y ahí vienen todos los repositores, y viene el gordo, me estaba por hacer la guante, le pego una piña en el piso y dice, a ver si te la bancás ahora que tanto agitabas la concha de tu madre, le empezó a pegar en el piso, y empiezan a saltar todos los chinos, y se cagan a palos con los repositores, y me meto yo, y era una batahola de quilombo, de chino, y de mierda, y de todo, y nos empezamos a cagar todos a palos. Frenó todo, venían las chinas, me sacaban fotos a mí, al auto. Bueno, llaman a la policía, y estaba el Jackie Chan ahí parado, mirando todo, onda, el Jackie Chan miraba y se reía, y yo lo invitaba a pelear, porque ya estaba enfermo, había perdido totalmente conocimiento de lo que estaba haciendo, y estaba así parado mirándome el chinito. Bueno, cuestión, esto termina ahí, el gerente me decía, por favor, andate, esto es un quilombo, andate, ahí viene la policía. Yo dije, bueno, listo, me voy. Yo tenía la adrenalina, sentía que quería pegarle a alguien, quería matar un chino, y no, no se me iba a pasar. Bueno, cuando pasa todo eso, yo digo, listo, termino. Llego a mi casa, qué sé yo, él estaba testigo. Me mandan una nota de voz. Jutero versus chino. Vienen, escuchen, porque esto fue, esto me sentí muy épico. Me manda una nota de voz, una vecina mía, y me dice, boludo, no sabés lo que pasó recién. Fui a comprar al supermercado de Los Mogólicos, que es un supermercado allá en Barrio, que le dicen Los Mogólicos, literal, le pintaron en la pared Los Mogólicos. Y me contaban que vieron a un chabón del barrio, que se llama Jerónimo, que eras vos, obviamente, pero ellos no sabían que yo te conocía. Y contaron la pelea. Dicen, no saben, agarró a uno de los chinos, le rompió la cabeza y... Era un babatabobla de que no sé qué. Los locos me reagrandaron, viste. Había un miedo cada vez que iba ahí, dicen, este loco está enfermo. Bueno, no termina ahí. Mi tío es el chofer del encargado de todos los supermercados chinos de La Plata. El superintendente Chalmers de los... Es que a mí me pasa también, chicos, estoy leyendo los comentarios. Yo me siento muy identificado con el Momo, Dante, yo también. O sea, es increíble esto. De hecho, ayer me pasó una situación muy heavy, no parecía esto, pero también muy heavy. Y nada, fue terrible. ¿Supermercados chinos? Bueno, mi tío del chofer, ¿vos podés creer que hicieron los locos? O sea, las cámaras de seguridad después pasaron en la televisión, obviamente, por el quilombo, las cámaras de seguridad, unas bataholas en un supermercado, imaginate lo que era. Cuando pasa todo eso, mi tío me llama y me dice, me acordé de vos, pelotudo, a que no sabés lo que pasó. ¿Qué? Los chinos habían tomado el estacionamiento vital una semana después. ¿Qué? Sí, demandaron al supermercado por los daños que tenían dos o tres chinos. Yo le pegaba uno, pero después los repositores se dieron contra todos. Y querían no sé cuánta guita. ¿Sabés lo que hicieron? Le dijeron que no le compraba masa vital por la pelea que tuve yo con los chinados. Después de eso decidí no ir a vital por un tiempo porque en algún momento me mataron. Así que básicamente esa fue la pelea con los chinos. Fue una de las peleas con más adrenalina y donde yo realmente creí que el chinito, el Jackie Chan, me había metido un tiro. En realidad, le voy a contar que... Claro, sí. Me lo contó el padre de un amigo que es publicitario. Acá me están comentando que no hay punto medio. No, no es que no haya punto medio. Es que en ciertas situaciones, o sea, somos personas muy tranquilas, pero ante ciertas situaciones donde ves que estás siendo totalmente vulnerados con tus derechos o los de otra persona, los de un tercero, pero por lo menos a mí me hace una cosa de meterme a... No sé, a hacer las cosas... No sé, es como que... No me gusta... Ay, no sé cómo explicarlo, boludo. No me gusta... No sé cómo explicarlo. Pero no... Es re loco porque estoy en contra de la violencia, pero me pongo violento en este caso, ¿viste? Estoy en contra de las injusticias. Y cuando veo una injusticia me pongo loco. Loco, loco, loco y la quiero solucionar. Este... Y a veces no mido, ¿viste? Pero es terrible eso. El chinardo, ¿saben lo que hace? Ese chinito está ahí para ver que los chinos no se zarpen con nadie, porque son todos indocumentados la gran mayoría. Y si se zarpan, caen en cana y tienen un quilombo toda la comunidad. Entonces, ¿qué pasó? Ese chino tiene que controlar de que nadie se mande ninguna, si no los matan ellos mismos. Ah, mira. Yo dije, chao, pensé que era para defender a ellos. No, no, es para que no se zarpen. Capaz que se les salía la cadena, al del fierro me pegaba y después iba el loco y los mataba. Así que bueno. Esa fue la historia con un chilejo. Bueno, me tengo que dormir. Yo manejo un gol tren. ¡Qué bien! La verdad, excelente, excelente. La anécdota, la anécdota. La anécdota de los chinados. Me encantó, me encantó. Me encantó. Espero que la hayan disfrutado. No sé qué les pareció. A ustedes cuéntenme. Díganme qué les pareció la anécdota de los chinados. Yo me sentí bastante identificado. Creo que... No sé si habría... Anto igual, no sé, porque yo no soy eso de agarrar la cabeza y darle a la cabeza. Pero sí, yo soy de darte con lo que tengo, en realidad. O sea, si de repente sos un mastodón, te das mi chilemetro y tengo un fierro al lado, te lo voy a partir. Pero, a ver, en el contexto este, ¿no? De que haya una injusticia. Obviamente, por un espacio en la fila, yo no me voy a pelear nunca. Porque, ¿sabés qué chino? Va, aunque no sé. No sé. Hay que estar en cada momento. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Siempre dije, cuando me venían a robar, iba a dar todo. Y la verdad es que todas las que me venían a robar, en ninguna hice eso. O sea, siempre me resistí. Y está mal, porque tan riesgo tu vida. Siempre dije, no hay que meterse en conflictos. Pero, bueno, uno a veces, en las situaciones, no sabe cómo manejarse. En fin, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden. No se olviden. Está la velada a las 5 de la tarde. Hora de España. Y otras horas de todo el mundo. Quiero que nos prendigan a las 10 de la mañana, por ahí. Porque, bueno, a las 5 de la tarde. 5 menos 5, porque son 5. Son 5 para el 5. Gracias a todos por estar acá. Y nos vemos en el próximo video. de suerte. ¡Adiós! 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 De suerte. ¡Adiós! De suerte. ¡Adiós! ¡Adiós! No se olviden de hacerlo.